damas y caballeros bienvenidos a Bartlett Arborist Supply yo soy Abdin y aquí vamos a regresar el nuevo Petzl Zig Zag Plus y el Petzl Zig Zag normal aquí en la nueva versión se encuentra un sabón giratorio que es más grueso tenemos una pulea más grande y abajo lo han hecho más ancho para cuando esté trepando y esté de lado su sistema es más fácil de guiar su cuerda en este modo lo tenemos en sistema de soga móvil y tienen aquí otro punto de conexión que se puede usar en varias formas uno para trepar en modo de sistema de soga estacionaria y el otro si quiere conectar su acollador de posicionamiento para cuando esté trabajando simplemente desconecta el acollador se conecta aquí alrededor del árbol o de la rama como usted quiere conecta acomodar y está listo está posicionado para trabajar ya cuando acabe de este uso aquí simplemente regresa el árbol desconecta el acollador y se regresa todo al arnés el Zig Zag Plus se puede usar con el Petzl OK Mosquetón o el Petzl AMD ya después cuando si quiere trepar con un sistema de soga estacionaria simplemente si está usando una arcadura falsa lo que podrá hacer es bajar poquita soga se hace un nido de mariposa listo agarre su mosquetón y aquí esto simplemente es para seguridad se manda para arriba y para trepar así se ocupa el Petzl Chicane este es un freno axilario para el Zig Zag Plus es muy fácil de usar y instalar simplemente presione los dos botones se abre la placa soga entre las dos aquí cierre la placa se conecta al punto de arriba a la conexión de arriba y ya está listo para trepar muy fácil de usar cuando esté caminando una rama hacia afuera simplemente mano arriba presione la palanca y empiece su camino ya cuando esté listo a regresar al árbol se puede agarrar del mango aquí mano abajo y tender su soga en modo de ascender así se puede conectar el mosquetón pequeño de arnés de pecho conéctese a su ascendor de pie y para ascender se puede agarrar también del mango otra vez con más la cuerda listo ya cuando llegue a su destino de trabajo simplemente siéntese desconectar el mosquetón también quite su ascendor de pie y empiece a trabajar esto ha sido el petso zig zag plus y el chicane visítanos en bartlettman.com o en google bartlett arborist supply gracias 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 gracias